Hola, ¿qué tal mis queridísimos Virgo y Virgencitas amadas, maravillosas? ¡Wow! ¡De bonito! Hay muchas energías de poder con Virgo. Virgo, estás en unas manifestaciones, bueno, que tienes que transformar. Definitivamente, en muchas transformaciones que debes de hacer, como que sientes la necesidad de pedir un apoyo, pide apoyo en todo lo que necesitas, físico, mental, emocional, espiritualmente y al universo. Y comparte todos los éxitos que te está presentando y manifestando este mes. Hay muchas cosas bastante hermosísimas para ti. Y bueno, yo sé que esos éxitos te van a hacer que te sientas con mucha paz, pero sobre todo alegría. Cuando tú te estás alegre y tú estás en estas manifestaciones, bueno, todo quieres dar, todo quieres dar. Así de que vas a aprovechar todas las oportunidades que te están esperando, porque si tienes muchas durante este mes y tienes muchas energías bastante poderosas para caminar y seguir adelante. No quiero que te detengas ante nada y vas a disfrutar relaciones profundas. Hay cambios, hay cambios que te van a estar dando, dando, dando. Hay dos planetas que están energéticamente contigo y que juegan un papel demasiado importante en tu vida. Y al transitar en lo opuesto, zodiacal, bueno, pues te van a dar cambios, cambios, cambios que te van a estar sorprendiendo y van a traer muchos imprevistos, pues, que te vas a sorprender, pero debes de estar con mucha, debes de estar alerta, debes de estar así como que qué cambios se me están proporcionando y alerta, alerta, alerta. Debes de estarte acostumbrando que debes de estar con más paz, debes de estarte acostumbrando que las situaciones cada vez son un poquito mejor, debes de estarte acostumbrando a que estás madurando perfectamente bien y eso te está llevando a una línea de un color totalmente extremo, una línea en por medio de la luz vas a estar con muchas transformaciones. Fíjate que también se vienen muchas sanaciones. Este mes te vas a estar dando sorpresas y, pues, los reconocimientos son muy verídicos. Las situaciones financieras van a estar en un equilibrio verdadero durante este mes y continuar en los meses venideros porque todo, todo, todo te va resultando paso a pasito, paso a pasito, pero con mucha inteligencia. Y en el amor como que vas a estar construyendo nueva estabilidad porque si te estás tomando a la tarea de que todo debe de continuar en una sanación diferente y claro que se te van a abrir estas puertas porque vas a encontrar mucha estabilidad y sentimientos sinceros. Aprovecha todo lo que te están manifestando y adelante. Pues sí, vas a tener mucha claridad porque te están rodeando en esta primera carta, te están diciendo toda la creatividad del universo en una esfera totalmente platinada para ti, para tu familia, para los tuyos. Está bueno, que da luz, que da luz y que da demasiada claridad. Fíjate cómo te envuelve el color verde, un verde oscuro y este color te va a estar relajando, te va a estar sintiendo que te refrescas, que tienes una fuerte relación a nivel de mucha seguridad. Todo este verde que está alrededor te va a hacer que te sientas con gran poder en la curación, en la sanación y te vas a sorprender porque sí vas a poder hacer tantas cosas. Tú vas a poder ayudar a hacer sanaciones, pero también te van a llegar sanaciones en todos los aspectos, en tu corazón, en el estado físico y en los estados emocionales. Relájate, yo te recomiendo que con esta luz tan brillante te debes de relajar y puedes ayudar a mejorar todas las cosas maravillosas. Muy buena suerte que viene contigo. Esta es una suerte totalmente maravillosa que vas a estar obteniendo, pero se va a estar prolongando. Fíjate que estas energías que te llegan por medio de la luz es una situación como que Mercurio te va a estar dando muchas posibilidades de comunicación bastante buenas y vas a estar aprovechando las relaciones que llegan contigo. Vas a estar como dirigiendo, como que te sientes el que controla, como que si fueras la gobernadora o el gobernador de todo lo que está en tu alrededor y vas a estar controlando perfectamente bien. Virgo, yo te veo con mucha, mucha, mucha energía y vas a estar muy compasiva, vas a estar muy compasivo sobre situaciones que van a llegar contigo. Tu compasión te va a llevar a cosas bastante agradables, bastante agradables que se presentan y estas cosas agradables las vas a saber manejar perfectamente bien. Como que vas a estar muy bondadosa, vas a estar muy bondadoso y vas a tener una pureza en tu corazón, vas a estar como muy compasiva. Mucha inocencia espiritual, pero también mucha pureza en tu alma, en tu corazón. Esto me agrada, me agrada bastante porque eso te hace que te eleves más a muchas situaciones diferentes y vas a estar en la perfección. Vas a sentir la generosidad, pero también vas a estar sintiendo mucha, mucha seguridad en ti misma, mucha seguridad en ti mismo. Y las cosas te van a estar, te van a estar dando, dando, dando para que tú puedas dar a los demás y vas a tener una libertad que ni tú te la vas a creer. Como que despertaste a una libertad que no tenías emocionalmente, aunque aparentemente hacías todas las cosas pues caminando, caminando, caminando. Pero ahorita te están dando mucha libertad de acción, definitivamente todo lo vas a estar haciendo muy bien. Y vas a tener muy buenas conversaciones, tienes muchos bienes materiales y el dinero que te van a estar ocurriendo durante el año. Te van a estar proporcionando en diferentes etapas, en diferentes meses, pero cuando te toquen estos meses de dinero, lo vas a obtener perfectamente bien y vas a saber canalizarlo. Esta libertad te trae pues cosas bastante buenas, muy buenas que yo estoy observando. Todas las cosas que tú haces dentro de la oficina, dentro de lo profesional, dentro de lo laboral, está llegando a muy buenos momentos para planificar y asegurarte asuntos que vas a tener con mucha honestidad. Le vas a poner mucha pasión a todo lo que llega contigo y esa pasión, esa entrega, esa dedicación, ese esfuerzo energético te va a dar grandes frutos que te vas a estar sorprendiendo. Debes de aprovechar, aprovecha todo lo que llega y vas a estar abriendo situaciones muy energéticas de ti misma, de ti mismo. Y habrá quienes vean las oportunidades en estas ocasiones y pues observa como que van a pretender quitarte del camino, como que van a pretender que quieren otras personitas tu puesto de tu lugar de trabajo y van a estar intentando aprovecharse de tus esfuerzos, de lo que tú ayudas, de como que te van a estar cargando un poquito la mano en el trabajo y tú dices no, voy a hablar con la verdad y pues yo digo que lo vas a hacer perfectamente bien. Te van a considerar como que si eres egoísta, no hagas caso a estas situaciones, apasionate verdaderamente por lo que tú quieres, apasionate por lo que tú estás haciendo y sigue adelante. Vas a estar muy protegida en situaciones como que si trajeras un lobo a un lado de ti y como que te va a salir esa fuerza, como que te vas a sentir con mucha energía para estar hablando y estar defendiendo todo lo que consideras tuyo. Pero también aquí se manifiesta una energía del Espíritu Santo en la parte superior en donde ángeles, arcángeles y seres de luz te van a estar dando la fortaleza para que te sientas protegida y te sientas protegido y qué barbaridad porque esto te va a estar dando mucha confianza. Esa confianza la vas a sentir perfectamente bien y vas a tener grandes beneficios en lo que tú elaboras, en lo que tú trabajas y bueno, como que dentro de ti en el fondo vas a tomar decisiones muy equilibrantes. Te vas a recuperar pronto y vas a tener altos y bajos en el trabajo, en lo que tú haces, pero vas a salir triunfante y vas a salir perfectamente bien. Me encanta porque te dicen rodéate de amistades, rodéate de personas alegres, rodéate de gente que te suma y no que te resta. De las cosas, pues desde febrero te van a brindar grandes oportunidades para que tú practiques algunos de los proyectos personales que tú estás destacando más y estas amistades vas a tener oportunidad de estar platicando, vas a platicar con gente que tú sabes que es superior, que le vas a estar practicando estos trayectos maravillosos y dentro de las amistades hay gente que destaca y te va a dar la mano, te van a estar dando muy buenos consejos, te van a estar canalizando y vas a encontrar un grupo de personas bonitas, energéticas, adecuadas para que todo lo lleves a cabo con una energía superior. Eso definitivamente todo se te va a proporcionar en este mes y todo lo que te digo va a ir fluyendo no nomás en un solo día, va a ir caminando, va a seguir dando pasos y pasos y pasos y el dinero y los recursos materiales tampoco van a ser problema, vas a estar canalizando bien la economía con recursos materiales que tú vas a estar proporcionar, que te van a proporcionar desde el universo y hay nuevos comienzos, virgencitas y virgos, hay nuevos comienzos que quieres hacer, pues no lo eches en saco roto, estos portales abiertos para ti en nuevos inicios te van a canalizar perfectamente bien y todo va a estar a tu favor. Yo digo que definitivamente hay muchas actitudes que te van a estar rodeando para que las cosas se abran, debes de ser persistente en todo lo que quieres para que se te abran estos portales de energía, todo lo debes de hacer y canalízalo bien. La fortuna te va a estar acompañando durante el año y la fortuna te vas a sentir con mucha plenitud y vas a tener guías, guías que te van a estar inspirando, pensamientos que van a llegar a ti, vas a estar abriendo perfectamente bien tu chakra especial y vas a tener dualidades, las dualidades vienen del universo con los ángeles que se estén presentando contigo y vas a tener unos guías que te vas a sorprender porque definitivamente si los vas a estar escuchando y todo va a salir perfecto. Así de que echa tu miradita por aquí, por allá, a tu alrededor para que vayas canalizando tus conveniencias de tu vida. Las condiciones materiales que te rodean van a estar muy seguras, van a estar creciendo y va a irse hasta el mes que viene. Así es como me lo está manifestando mi ángel de la guarda para que sientas esta seguridad y que no des pasos para atrás. Todo lo que te va a canalizar a un futuro, definitivamente todas las cosas materiales van a seguir prosperando porque yo veo que sí van a tener muy buenas entradas. Fíjate que cuando entre Júpiter en Tauro, ahí es donde te va a dar más dinero, más cosas materiales que vas a estar sintiendo perfectamente bien y no hay límites. Si no te da límites el universo, tú no te formes límites. Tienes que estar afuera de los límites proporcionando todo lo mejor para ti. No te limites a nada. Pide, ambiciona, decreta, haz las cosas, siéntete con seguridad, da pasos firmes y bastante seguros y verás que los resultados van a estar perfectamente bien. Pues yo digo que tienes protección y grandes beneficios con Júpiter. Así de que pues sí es muy posible que tu economía mejore significativamente durante los procesos de los meses y todo lo vas a querer canalizar con los tuyos, con tu familia. Quieres estar en esa armonía, en esa abundancia de dinero y claro que lo vas a lograr porque todo lo puedes tener. Definitivamente te vas a empoderar tanto que hasta tú misma o tú mismo te vas a sorprender de ese empoderamiento tan maravilloso que está procesando contigo. ¡Wow! ¡De bonito! Y como siempre te digo, sigue adelante, no te detengas, no formes límites, canaliza todo con gran poder y vamos, besos, pasos con mucha firmeza. ¡Wow! ¡De bonito! Y como siempre te digo, te veo a la próxima. ¡Bye!